Y en esta tarde le agradezco a esta persona que nos está contactando para compartirnos una denuncia precisamente sobre el transporte público. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Platíquenos cuál es la situación con respecto a esto que nos quiere compartir del transporte público. Pues sucede que aquí en la unidad 400 nos aumentaron el pasaje de 19 pesos, el día de hoy lo aumentaron a 22. De 19 a 22. ¿Qué ruta es? Disculpe. 98 y 36. Ok. Entonces nos aumentan el pasaje, pero tiene muchas deficiencias el transporte. ¿Como cuáles? ¿Como cuáles? En la mañana tardan hasta 20 minutos para gimnasia. Tienen que salir llenas. Si falta un lugar no salen. Y por ese lugar ya nos tardaba hasta 20 minutos, media hora en salir. Esa es una. Otra, se supone que son directas. Son directas a medias porque hacen paradas intermedias sobre la autopista. Y ya se van, al hacer paradas intermedias, se van por la lateral. Y los que vamos directo hasta el centro, hasta el metro, pues ya perdemos mucho tiempo. Ellos quieren mandar directas alternadas. Las camionetas, unas que vayan por la lateral y otras que vayan directas, directas hasta el metro. Esa es una otra. Las camionetas, en las noches, al regreso, muchas veces ya no hay embarazes. Estamos cumpliendo hasta 40 minutos, una hora para que lleguen las camionetas, para llevarse a la gente. ¿Aproximadamente a qué hora de la noche es cuando usted menciona que ya no hay camionetas? Después de las 11. Ajá. 11 de ahí, 11 y media. Ya no hay servicio. Finalmente, cerrando el metro, salía la última camioneta, pero ahora ya no hay camionetas. Y entonces, ¿cómo optan ustedes por regresar a esta zona cuando ya no encuentran el servicio? Pasan camionetas. Ajá. Que van para ese rumbo, nos cobran más. No son de la ruta, pero nos llevan. Ajá. Ya nos llevan y pues tienen que pagar más. Ajá. 25, 30 pesos. No, pues es bastante. Pues sí, así es. Ahora, en este incremento que usted nos acaba de comentar, ¿se les dijo con tiempo que iba a subir el precio de 19 a 22? ¿O simplemente les aplicaron la directa? Lo subieron. Lo subieron avisando la semana pasada. Pero traen una tarifa. Algunas camionetas que copian. O sea, no es el tarifario original que da la secretaría. No es original. Se ve que es copia. Lo copiaron y lo pegaron. Ajá. Así donde dice que es firma autorizada. Ajá. Es una firma y no tiene nombre. No se sabe quién pudo. A lo mejor sirve usted, sirve yo, pudo decirlo cualquiera. Ajá. No llevo un nombre. Ajá. Sí, así es. Bueno, y ustedes como usuarios han pedido hablar o algo con el dueño de la ruta? No, no. Lo que pasa es que la gente no se organiza. Uno solo no podría. Uno solo no puede. Ajá. Ajá. Entonces, se necesita organizar la colonia de la vida para que se hiciese el caso. Pero no es difícil. Ajá. Como todos tenemos que trabajar, tenemos que salir, pues no nos da tiempo de hacer esta cuestión. Pues ahí está esta información que nos comparte y bueno, ya también usted nos mencionaba la situación del servicio que dan. Son 22 pesos en esta situación tan difícil económicamente y todavía que se tengan estas deficiencias, como lo mencionaba, los tiempos que son muy, muy importantes y que vayan haciendo paradas y luego que ya no hay servicio. En fin, pues muchísimas gracias por esta denuncia que nos hace y obviamente estaremos muy atentos de la situación porque eso sí, para subir el precio, pues no se la piensan mucho, pero cuando existen algunos lamentables accidentes, ahí sí me imagino que se deslinda, ¿no? Así es. Bueno, pues le agradecemos esta información y bueno, estaremos al pendiente. Muchísimas gracias. Yo les agradezco a ustedes y ojalá que esto llegara a oídos de la CEMOVI para que puedan hacer algo. Claro que sí. Gracias, gracias. Etiquetaremos precisamente a la CEMOVI para que escuche las peticiones de la ciudadanía en esta zona oriente. Gracias. Seguimos en contacto.